¿Qué es el barrio Belgrano? ¿Qué es el barrio Belgrano? ¿Qué es el barrio Belgrano? Bien, concejal, coméntenos acerca de la atención en la salita. ¿Con cuánto personal están contando? Estamos contando con dos agentes sanitarios que están de lunes a viernes de 7 a 1 del mediodía. Uno se dedica a trabajar en todo lo que es Belgrano A porque se ha dividido en dos partes. De esa manera trabajan ellos Belgrano A y la otra parte es Belgrano B que es la parte de abajo, todo el frente del cementerio. Así que ellos, bueno, ahora ya están invitando a los vecinos para que directamente se dirijan a la salita y ahí poder asistirlos. Bueno, concejal, le agradecemos muchísimo el contacto y la verdad que deseamos éxito para todo el trabajo que viene realizado. Muchas gracias. La verdad que sí, muy agradecido con ustedes, con los medios de comunicación por el apoyo que estuvimos recibiendo todo este tiempo. La verdad que recibimos ayuda porque también Rotary Shower nos ha donado. Y eso está bueno contarlo para que la gente sepa que no solo tuvimos el apoyo del intendente, sino de gente, farmacias de acá de la ciudad de Tartagal que han colaborado con gran parte del botiquín. Y eso es importante comentarlo. Y más allá que los vecinos también lo hablen, comentarlo que los vecinos han tomado, han asumido el compromiso de ellos hacerse cargo de la llave de la salita de primer auxilio, mantenerla en estado, limpiarla. Así que eso es importante, sentir el apoyo y el acompañamiento no solo del barrio, sino de la ciudad de Tartagal. ¡Gracias!